Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas, soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? Sígueme para más contenido. ¿En qué año se descubrió la tumba de Tutankamón? ¿Cuántos decimales tiene el número pi? Sígueme para más contenido. ¿Qué países comparten el lago Titicaca? ¿Quién era el dios del vino y las fiestas en la mitología griega? ¿En qué año se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿A quién se le conoce como el padre de la medicina? ¿Dónde se encuentra el Taj Mahal? ¿Cuál es el animal que más duerme? ¿Quién compuso la Novena Sinfonía? ¿Quién compuso la Novena Sinfonía? ¿Cuál es el único planeta que rota en dirección contraria a las agujas del reloj? ¿Quién es el dios mensajero en la mitología griega? ¿Cuántos peones tiene un jugador en el ajedrez? ¿Cuántos anillos forman el símbolo de los Juegos Olímpicos? ¿Quién era la diosa de la sabiduría en la mitología griega? ¿Cuál fue el primer presidente afroamericano en Estados Unidos? ¿Qué película ganó el premio a Mejor Película en el 2019? ¿Quién se convirtió en rey del Reino Unido con la muerte de Isabel II? ¿A qué boxeador se le apodaba Niño Dinamita? ¿En qué siglo comienza la Revolución Industrial? ¿En qué país nació Antonio Vivaldi? ¿Qué se te inflama si sufres de gingivitis? ¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Quién escribió el jorobado de Notre Dame? ¿Dónde se encuentra Transilvania? ¿Cuál es la hormona del hambre? ¿Cuál es el río más largo de África? ¿Cuál es el elemento químico más abundante de la corteza terrestre? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? ¿Qué estudia la paleontología? ¿En qué ciudad de España se celebraron los Juegos Olímpicos en el 1992? ¿Qué criatura mitológica aparece en el logo de Starbucks? ¿Qué actor nunca interpretó a James Bond? ¿De dónde se originaría la bebida sake? ¿Cuál fue la primera selección europea en ganar el Mundial de Fútbol? ¿Cuál es la capa más interna de la piel? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios Y si te gusta este contenido Suscríbete a mi canal para jugar a más Dale me gusta y comparte el vídeo Gracias por tu apoyo